Yeah, NBA, Ronco, esto es a mi manera La calle me enseño que no tengo amigos Cuando no hay dinero en los bolsillos My fama, my problem, my fama, my problem Empecé el camino de la música y Dios me hizo un rapero talentoso Más respeto, más fama y un coñazo de envidioso La calle me llama y mi público me aclama Luchando día a día para el fruto de mañana Quiero ganar dinero pero haciendo lo que yo quiero Que mi música se escuche por todo el mundo entero Representar a mi nación a donde sea que llegue Siendo real y humilde donde sea que me pegue Tengo la certeza de que lo voy a lograr Yo sé que fue cero, sé lo mío es cantar Gracias a alguien que me ha subestimado Y a Dios por el talento que me ha dado Ya, no entiendo por qué te vas cantando en criticar Ya no sé qué más le tengo que demostrar Siempre tengo mente con mi madre Así es como me está Están pendientes de mamámelos Quieren que me descuide, vamos, échamelos Yo fumando creepy con una niña en el camelo Ando en otra liga, solo pienso en gatas y en la plata No me vengan a engañar con su psicología barata Yo no sé qué les molesta, cómo soy, cómo me pisto O les duele saber que hasta sus mujeres conquistó Siempre listo y preparado para lo que sea que llegue Solo le pido a mi Dios que en la música un día me pegue Yo me vacilo la mía y usted pendiente a lo mío Estoy rodeado de envidia y por eso en nadie confío Muchos supuestos hermanos se me voltearon y hablaron Yo los saqué de abajo y me mordieron las manos Por eso no puedo confiar en nadie A mí la vida me enseñó a ser un bandido, coño, madre A mí no me importa lo que hablen de mí a la final Solamente Dios puede juzgarme No voy a parar, tengo la certeza de que lo voy a lograr Desde que empecé los celos míos es cantar Gracias a aquel que me ha subestimado y a Dios por el talento que me ha dado Ya no entiendo por qué sepas, cantando y criticar Ya no sé qué más te tengo que demostrar Siempre tengo mente, coño, madre Así es como me enseñó la calle Una sola cara con los míos for life Así es como me enseñó la calle A mi manera homie, this is IP Así es como me enseñó la calle Sé que sueñan con verme muerto Todos estos fucking haters Porque soy el gasta boy que alborota todas sus ladders Todos estos babies Ser como yo quisieran Pero ninguno de ustedes jamás podrá hacerlo a mi manera Ando super HD todo el día Sé que hay más de uno que a mí me trata por hipocresía Pero ando tranquilo Para mí eso es normal Todos se acuerden, muchadores Sé que sueñan verme mal Pero pregúntame, saben muy bien en el nivel que estamos Respeto y jerarquía por donde quiera que llegamos Reconózcanme como el artista que le canta al barrio Los hechos vividos a diario No voy a parar Tengo la certeza de que no voy a lograr Yo sé que pese los celos mimes cantar Gracias al que me ha subestimado Y a Dios por el talento que me ha dado Ya no entiendo por qué sepas, cantando y criticar Ya no sé qué más te tengo que demostrar Siempre tengo mente como en madre Así es como me enseñó la calle No voy a parar Tengo la certeza de que lo voy a lograr Yo sé que pese los celos mimes cantar Gracias al que me ha subestimado Y a Dios por el talento que me ha dado Ya no entiendo por qué sepas, cantando y criticar Ya no sé qué más te tengo que demostrar Siempre tengo mente como en madre Así es como me enseñó la calle Yo sé que no tengo amigos Cuando no hay dinero en los bolsillos My fama, my problem Yeah My fama, my problem